¡Suscríbete, mía! ¿Estás buscando las chiquituras? Tenemos un poco. ¿Me puede dar tu nombre? Leana. ¿De qué vienes aquí? De visita. ¿De visita? Propón tu tiempo. 8 días. ¿Ah, sí? Pues mira, yo te propongo. Hay un hotel maravilloso. Hey, mamá. Hey, sister. Hey, hey, tourist information. Hey, hey, mami. Hey, hey. ¿Quieres un chico mexicano? ¡Sugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I moved my life from Australia to this beautiful paradise for one reason. Heading the range after work. ¡Suscríbete al canal! Partying at the hottest clubs. This is the lifestyle of the industry. This is the lifestyle of the industry. Another day in paradise. I'll show you why I decided to move my life from England to Cancun. I've had the opportunity to travel to many exciting places throughout the world. From Moscow to Australia, Thailand to Ibiza. The whole thing is normal. Dining in Puerto del Comas, Fifth Avenue. To explore the history of Toulouse. Or enjoy the beauty of the Caribbean in my favorite place of all, the beach. ¡Que les vaya bien! Y no se preocupen. Llegando allá les pagan el taxi. Qué bueno que logré convencerlos de que son solo 90 minutos. Estoy seguro de que es una venta. Aunque... Me siento un poco mal por los niños. Para ellos va a ser pesado estar horas en el hotel. Pero nadie lo está obligando. Si quieren sus tours gratis, que se aguanten. Como dice mi jefe, nada en la vida es gratis. El que tengamos nuestro orden privado en la sala de ventas, pues no tiene nada de malo. Además, hacemos millones. Sí, ya lo sé. Estoy tratando, pero... La semana ha estado difícil y... Yo sé que al niño le pasan cosas. ¿Otra vez? ¿Otra vez no? ¿Qué me está pasando? Llevo todo el día acá afuera. Y nada. Ni una sola. Necesito al menos poder meter una pareja esta semana. Ya no me alcance ni para comer. No sé qué voy a hacer. Tener que renunciar. No me alcance ni para no. No me alcance ni para comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.